Si nos dejan, nos íbamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos íbamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos vivir el nuevo amanecer de un nuevo día Si en el mundo se fluyó, podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos íbamos a vivir a un mundo nuevo Cerca del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soy mi amor Si nos dejan, nos íbamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos íbamos a vivir a un mundo nuevo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soy mi amor Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan